Señorita de caballo Que chula te ves montando Con tu figura elegante Con tu sombrero impecable Y esa boquita pintada No hace más de coquetearme Eres fresa y de caballo Me gustó usted pa' casarme Pa' hacerle unos cuatro plebes Como mi padre a mi madre Pa' regalarle un caballo Y por mi rancho pasearte Le mandé un choc de tequila A esa güerita coqueta Un ramo de rosas finas Y que fui yo pa' que sepa Y esa el caballo blanco La más chula de la fiesta Ajuste la rienda, amiga Pa' que no haga remaña, mamatita La neta no aguanté la vara Me acerqué a la plebita y le dije Me presento, soy su amigo Y su futuro marido Con respeto se lo digo Quiero madre pa' mis hijos Y ay que bonito caballo Debe ser su consentido Bailamos dos o tres piezas Con la bandona en la mesa Esta fue otra de tequila De esas don Julio setenta Le rompí un par de besitos De una manera discreta Le demostré mi cariño A esa güerita coqueta Le conté mis intenciones Todo mi amor pa' que sepa Pieza del caballo blanco La más chula de la fiesta